4. Un as en la manga de Jesús de Nazaret. Cuando consulté a mis amigos y compañeros, los profesionales de la fotografía Fernando Mújica, Manu Cecilia, Gianni Ferrari, Alberto Schomer y un largo etc., todos terminaron por encogerse de hombros. Nadie podía comprender cómo la imagen que aparece en una tela de 4,36 x 1,10 metros puede ser, en verdad, un negativo fotográfico. Y vaya por delante que, al igual que ha ocurrido con otras sensacionales revelaciones, de momento no tenemos explicación para esta característica de la sábana de Turín. Pero hagamos un poco de historia. Imagino la cara de sorpresa del bueno y esforzado de Secondo Pia, un abogado y aficionado al recién estrenado arte de la fotografía, cuando, en la noche del 28 de mayo de 1898, se encontró entre sus manos el verdadero rostro de Jesús de Nazaret. No era frecuente que la sábana de Turín fuera expuesta a la curiosidad de las gentes. En la primavera de 1898, con motivo de las bodas del futuro rey Víctor Manuel I.I., se hizo una nueva excepción. El lienzo sería mostrado por espacio de ocho días y contemplado, nada más y nada menos, que por 800.000 peregrinos de todo el mundo. Pero aquella nueva obtención iba a tener un carácter muy especial. Histórico, en definitiva. Y el protagonista iba a ser el citado abogado Secondo Pia, el primer ser humano que contemplaría el autorretrato de Cristo. He aquí, en síntesis, su peripecia, había heredado Pia tal amor a su hermosa tierra de Piamonte, que ya desde joven se le veía recorrer los valles de Asti, lápiz en mano, y penetrar en los templos y monasterios para admirar y esbozar sus frescos, columnas, verjas y enrejados. De modo que, al tornarse veinteañero, allá por los años mil ochocientos setenta y tantos, y enterarse de las maravillas que empezaban a realizarse con la fotografía inventada unos treinta años antes por Daguerre, vio abierto un cielo de posibilidades para grabar sus descubrimientos artísticos de cada día. Y ya para mil ochocientos setenta y seis, elaborando él mismo en casa sus propios negativos en placas de cristal, producía excelentes fotografías. Claro que, aunque se había graduado en derecho, su corazón estaba en su objetivo. Y con ello le había crecido un indomable tesón para vencer obstáculos. Muchas veces, por ejemplo, teniendo que retratar interiores de templos, al ver que la luz solar no alcanzaba hasta su sujeto, montaba una batería de espejos que reflejaban el claror del aire libre de la plaza. Otras se enfrentaba con la casurra hostilidad de aldeanos y terratenientes. Y eso era algo más difícil de domar que las leyes de la naturaleza. Pero, de todos modos, de una cosa pudo jactarse toda la vida, de no haber retocado jamás un negativo. Fue lógico, pues, que la asociación de aficionados a la fotografía de Turín le eligiera su presidente. Y siguen las causalidades. Por aquella primavera de las bodas reales, parece ser que a un gran devoto de la sábana de Turín el sacerdote salesiano Noguer de Malijay, profesor de física en el liceo de Balsalice le estaba rondando una idea, aprovechar aquella ocasión para sacar una fotografía del lienzo. Y, ni corto ni perezoso, elevó su propuesta a palacio. Pero a su majestad el rey Humberto I., jefe de la casa de Saboya, y por ende propietario de la reliquia, no le agradó la ocurrencia. ¿No sería eso pensaron una irrespetuosa irrupción en lo sacrosanto? ¿Serían tratadas con veneración las copias que se sacaran? ¿No era sórdido que se vendieran en el mercado fotografías de algo sagrado? Una vez más, el progreso tropezaba con las refractarias paredes del tradicionalismo malentendido. Fue el varón de Manno quien se encargó de aquietar las perplejidades de la real conciencia. ¿No era un deber fijar la figura de la síndone en fotografías, no fuera que perecieran un día sin dejar copia fidedigna? ¿No había estado efectivamente la sábana a punto de sucumbir en los varios incendios de su historia? ¿Y quién podía asegurar que mientras centenares de miles de personas desfilaban ante ella durante los ocho días de la ostensión, no lograra algún fotógrafo subrepticio sacar una mala copia clandestina que la desprestigiara? Y el rey fue convencido. Y se señaló el nombre de Pia como el profesional más honesto y capacitado para tomar las primeras placas fotográficas de la síndone. Nadie podía sospechar entonces lo que se iba a derivar de aquella audacia. Pero lo que tampoco imaginaba secondo Pia era la carrera de obstáculos que le aguardaba para poder realizarla. Él mismo la contó nueve años más tarde en su memoria suya reproducción e fotográfica de ella Santissima Sindone. En efecto, la catedral de San Juan Evangelista donde se expondría la sábana era, sencillamente, tenebrosa. ¿Cómo obtener luz para la impresión de las placas? Fue la primera pregunta que se hizo el fotógrafo. Iban a desfilar, como digo, 800.000 personas en ocho días. Como cada grupo dejando aparte los empullones tenía sus minutos de desfile y contemplación estrictamente marcados, ¿de dónde iba él a sacar un intervalo de sosiego para su complicada operación? Ni él ni nadie en Turín tenía entonces experiencia alguna en el uso de la electricidad para fotografiar interiores. Además, ni en la catedral ni en la ciudad existía tendido eléctrico ni red pública. A este problema se unía la necesidad de montar y desmontar luego inmediatamente una plataforma delante de la síndone donde cupieran él y su enorme artefacto, puesto que el lienzo estaría elevado para que lo vieran las masas. ¿Tendría tiempo para ello? Hombre de lucha, Pia empezó a entrenarse para la tarea. Como no tenía instalación eléctrica en su casa, se puso a experimentar en los laboratorios de física, retrataba objetos a la luz del día y volvía luego a retratarlos a la luz eléctrica de los laboratorios, anotando intensidades de luz, tiempos de exposición, sensitividad de sus placas. Total, para mediados de mayo se creyó ya suficientemente preparado para la tarea. Pero las cosas no iban a ser tan simples. Ante todo descubrió, examinando el programa, que en el apretado orden de acontecimientos habían quedado solamente dos huequesitos que él podría aprovechar. Uno, después del mediodía del 25 de mayo, hasta las 3, y otro, en la tarde del día 28. El primer intento fue el día 25. Tenía algo más de dos horas para montar su plataforma, instalar su enorme cámara fotográfica, poner en marcha sus dínamos, tender su línea eléctrica, fijar las luces, comprobar todos los detalles, exponer las placas y luego desmontar todo aquel aparato para dejar entrar a la piadosa turba. Su cámara oscura para el revelado estaba ya instalada en la sacristía, detrás de la catedral, puesto que le urgía ver los resultados. Y hete aquí que llegaron los dramáticos momentos. Avanzando lentamente bajo una carga de maderos de varios tamaños y formas, de herramientas y tuercas, los ayudantes de pie acruzaron la puerta del comulgatorio y penetraron en el presbiterio, donde estaba expuesto el lienzo. Primero tendieron unos raíles de madera, como una pequeña vía de tren, y luego empezaron a atornillar el palco construido días antes y posteriormente desmontado para el transporte. Terminada esta operación, quedaba lista una plataforma de metro y medio por dos, esperando la llegada de la cámara fotográfica. Las patas que la sostenían, como de 1,70 metros de altura, acababan en unas ruedecillas que permitían a la plataforma desplazarse adelante o atrás sobre los raíles, mientras que sobre la citada plataforma descansaba otro soporte de madera. Pia subió y se colocó detrás de éste. Entonces, sus ayudantes le alargaron la voluminosa cámara fotográfica de madera, con abrazaderas de metal, que Pia colocó cuidadosamente sobre el soporte. Llevaba ya dentro la placa sensitiva, que medía 51 por 63 centímetros. La lente Boigla con diéresisnder quedaba mirando directamente al centro de la sábana. Encendieronse los dos focos a ambos lados de la plataforma e inundaron de viva luz la reliquia, pero la corriente resultaba irregular. Y las luces se avivaban y debilitaban casi a cada minuto. Cada globo estaba alimentado por su propio generador, y pronto pudo notar Pia que el izquierdo era más brillante que el derecho. Con todo, ya había preparado filtros translúcidos de vidrio esbrilado. Y al punto ordenó a sus ayudantes que los fijaran ante los focos, mientras él colocaba otro delgado filtro amarillo sobre la lente. Unos minutos después anunció que estaba ya listo. Y, tras una oración en silencio, expuso la placa. Sacó su reloj de bolsillo y empezó a cronometrar. Había decidido, como resultado de sus experiencias, llevar a cabo dos exposiciones, una de catorce minutos y otra de veinte. Y allí estaba Pia, de pie en su plataforma, detrás de la enorme cámara, penosamente consciente de que la intermitencia de aquella corriente pulsaba por modo desigual sus arcos voltaicos. Pero ya no había nada que hacer para remediarlo. Echó una ojeada al reloj, nueve minutos más y su primera placa estaría lista para el revelado. Expondría todavía la segunda, mientras él comenzaba el revelado de la primera en su cuarto oscuro de la sacristía. De pronto, un chasquido como de un cristal que se raja le hizo levantar la vista con sobresalto. Efectivamente, con el enorme calor de los focos, se habían quebrado los filtros, quedando inservibles. Pia se detuvo un momento. Al fin se encogió de hombros y bajó de la plataforma. Ya no había nada que hacer. Era inútil seguir intentando sin los filtros. No quedaba tiempo para procurarse otros. Pasaban ya de las dos y bien pronto la catedral se abriría de nuevo al público. Pia tendría que esperar tres días para el segundo y último intento. Después de todo pensó para consolar se había resuelto algunos problemas. Por ejemplo, durante aquellos tres días de gracia, sus electricistas regularían la corriente de los generadores. El próximo intento tenía que ir como una seda. Ya. Secondo no contaba con otras nobilísimas interferencias. La vez siguiente, cuando enfocara su lente sobre la reliquia, la luz de sus focos tendrían que atravesar una gruesa luna de cristal. ¿Qué había sucedido? La princesa Clotilde, que había llorado al besar aquel lienzo, se había quedado horrorizada al ver cómo quedaba expuesto decía ella a contaminaciones y destrozos. El humo de las velas, el incienso que flotaba en el aire y, sobre todo, aquellos focos del fotógrafo vertiendo un chorro de calor y luz sobre el tejido indefenso, la traían desasosegada. Había que volver a poner el grueso cristal en el marco de protección. Clotilde tenía una veneración tan cálida y personalísima hacia la síndone. Y, en efecto, había sido ella la elegida después de la ostensión de 1868 para reemplazar el viejo forro gastado de detrás de la sábana. Y toda aquella tarea la había realizado de rodillas. En fin, que se colocó de nuevo sobre el lienzo el grueso cristal protector. A las nueve y media de la noche del día 28, Secondo Pia llegó a la catedral, para encontrarse con que le habían robado las tuercas que depositara en la sacristía junto con la plataforma desmontada. Con un profundo suspiro ordenó a sus ayudantes que montasen la plataforma con cualquier material que encontraran. Pronto notó Pia que el espeso cristal que protegía la síndone reflejaba sus dos focos y los dorados ornamentos del presbiterio. A las 10.45 ya estaba montada la plataforma, mantenida en pie a fuerza de cordeles y alambres. Para dar a su lente una visión más despejada, Pia movió hacia atrás su plataforma, deslizándola sobre sus raíles hasta una distancia total de unos ocho metros y medio. Ahora, los dos focos daban una iluminación constante, mientras los nuevos filtros de vidrio esmerilados suavizaban su brillo. Eran ya las 11 de la noche cuando Pia destapó la lente, exponiendo su primera placa para una duración de catorce minutos. Después del fracaso del día 25, había renunciado a instalar su cuarto oscuro en la sacristía. Haría el revelado en su casa, a cinco minutos en carruaje. Sería ya la medianoche cuando terminada su segunda exposición de 20 minutos, el abogado recogió sus dos placas y se apresuró a volver a casa. Detrás quedaban sus ayudantes, desmantelando la plataforma. Y llegó lo inesperado. No brillaba más que una lucecita roja en su cámara oscura cuando Pia depositó con supremo cuidado sus dos enormes placas en la solución de oxalato de hierro. Y empezaron a aparecer unas tímidas líneas. Pia lanzó un suspiro de alivio. Algo, al menos, se había obtenido. Lo primero que divisó en aquella primera placa que goteaba ante sus ojos al levantarla hacia la luz rojiza, fue la parte superior del altar y, sobre él, el imponente marco que contenía la reliquia. Pero aquella gran mancha pardusca correspondiente a la huella del cuerpo empezaba a tomar un carácter insospechado. Hizo entonces girar la placa sobre uno de sus ángulos y se puso a observar el rostro. ¡Santo cielo! Las manos empezaron a temblarle de pronto. Y la gran placa, todavía húmeda y resbaladiza, casi se le cayó al suelo. Aquella figura, aun con los ojos entornados por la muerte, era real. Aquel asombrosamente era del auténtico rostro del llamado Jesús de Nazaret. Y Secondo Pia era el primer ser humano que lo contemplaba después de diecinueve siglos. Pero esto significaba que la figura que aparecía en el lienzo era un negativo fotográfico en tamaño natural. Por eso la placa fotográfica negativa de Secondo se convertía en un retrato en positivo. Encerrado en mi cuarto oscuro escribiría Pia más tarde, concentrado totalmente en mi trabajo, experimenté una intensa emoción cuando durante el revelado vi por vez primera aparecer el santo rostro en la placa, con tal claridad que me quedé helado. Y, como no, cuando la noticia una de las más sensacionales que ha podido conocer el hombre de este planeta saltó a las primeras páginas de los diarios, los agnósticos, aguafiestas y demás prole rechazaron el asunto afirmando olímpicamente que aquel negativo era obra, sin duda, de algún falsificador. En este caso, la argumentación de los escépticos era frágil como un recién nacido. Todos los estudiosos, y especialmente los técnicos y profesionales de la fotografía, señalaron que era inconcebible como, diecinueve siglos antes, alguien pudiera haber creado un negativo fotográfico y en tamaño natural. Incluso hoy, en pleno siglo XX, y con las sofisticadas técnicas fotográficas de que disponemos, sería difícil igualar la imagen, en negativo, de aquella sarga. Como se recordará, el primer negativo fotográfico que produjo esta humanidad en un laboratorio llegó 1.800 años más tarde que la síndone. Y ello, gracias a los trabajos de numerosos científicos, unos, mejorando la cámara oscura, otros, perfeccionando las lentes, unos, investigando las sales de plata sensitivas a la luz, otros, tratando de hallar el modo de eliminar las sales no afectadas, y otros, en fin, intentando fijar aquellas, modificadas químicamente por el haz de luz. Fue sólo en 1841 cuando el gran astrónomo, matemático, químico y humanista inglés, Sir J. W. F. Herschel, pudo bautizar a su criatura por primera vez con el nombre de negativo, coronando así los descubrimientos de Niepce, Daguerre, Talbot, etc. El asunto, en definitiva, era como para enloquecer. En la investigación de la sábana de Turín, los misterios se encadenan a las sorpresas, y éstas como en un juego, a aquellos. Y yo empecé a creer, en vista de lo que llevaba estudiado, que Jesús de Nazaret que debía de tener presentes también a los cáusticos hombres del siglo XX se había guardado un haz en la manga. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.